Música Es consabido y resulta sumamente obvio hablar de las razones por las cuales una empresa debe encarar la atención al cliente como una de las tareas más importantes en los procesos administrativos. Desde los adagios que hablan de el cliente tiene la razón hasta cuidar a un cliente ya hecho es 5 a 7 veces más barato que conseguir uno nuevo entendemos desde el punto de vista de una empresa que tan importante en la cadena de procesos es la buena atención al cliente. Pero cuando nos ponemos a analizar los motivos que mueven a las personas a brindar una atención de buena calidad es necesario echar mano a distintos teóricos del tema como por ejemplo Sergio Almada quien nos plantea 3 razones personales para la atención fantástica. Dentro de las razones o motivos podemos mencionar en primer lugar el motivo material el cual obviamente se refiere a la principal razón por la que una persona cobra especial importancia la atención al cliente. Volvemos a el cliente paga nuestro sueldo. En segundo lugar se observa una razón espiritual es decir un motivo que nos mueve desde adentro para ayudar y colaborar con nuestros semejantes. En cuanto a este motivo que puede perfectamente plantear diferentes debates prefiero no esplayarme en este momento ya que lo que mueve al presente es el motivo intelectual. En este lugar y subrayando la importancia de esta razón el motivo intelectual refiere básicamente al crecimiento que otorga a las personas con buena atención al cliente. ¿Pero cómo es esto? En principio cada uno de nosotros requiere para su carrera una evolución que tratándose del campo de la fantástica atención es simplemente hacer crecer el relacionamiento en distintos círculos. Por otro lado cosechar las relaciones que se puedan llegar a tener en la vida laboral representaría una magnífica oportunidad profesional para el buen técnico de la atención al cliente. Es notable que en la mayoría de las empresas se puede observar el crecimiento de las personas con mayor afinidad con los clientes mientras tristemente observamos el encajonamiento de aquellas que en una falacia individual se dicen a sí mismas no estoy hecho para atender al cliente, este no es trabajo para mí, etc. En conclusión, en el crecimiento profesional incide de sobremanera la calidad de atención al cliente. Muchas gracias. 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 Gracias.